Mi angota, que te ha ido mal Te lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Te lo has encontrado que te ha ido mal Te lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Trató tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte de un ciclo Y fue tuyo mi corazón Si tú yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque ni rodillas dejes no seré Parte de tu vida Si tú yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerta el modo pasarás a ser Una flor dormida Nelson Cancela No hay problemas, no Ni cuentas que arreglar En mi corazón Este lugar Que fue tuyo Pero no más Si tú yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas rejes no seré Parte de tu vida Si tú yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerta el modo pasarás a ser Una flor dormida Como te lo aseguro no me moriré Aunque muerta el modo pasarás a ser No me moriré Como te lo aseguro no me moriré Aunque no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Gracias por ver el video.